T-T-T-T-M-H Estudios Ey bebé, soy Gael Nada, estaba viendo tus fotos y me estaba acordando el día que... Como mi alma gemela te presentaste Todo un mundo de colores me pintaste Y hoy no estás ¿Para dónde vas? Una falta de respeto Dormir con frío y no contigo Estoy perdido en un pozo estoy metido En la mañana diferente sin tu presencia Inolvidable como un amor de la adolescencia Quizás despierte a kilómetros de ti Pero queriéndote muy cerquita de mí Cancelaría todos mis planes Ponte el de verte y que me ames Pero todo diferente por mi arrogancia Dicen que a veces no tiene cura la ignorancia Oye mami, ¿sabes qué? A pesar de lo que pasó nunca te olvidé A pesar de todo sabes que aún sigo en pie Aunque ya nada de esto sea lo que fue No olvide que te espero, no espere que te olvide Es la cosa del amor, el corazón bien decide Pero sería viola que esta noche me escribieras Aunque no tendría que ser yo quien lo dijera No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que conmigo no quieres volver Quisiera comprender que fue lo que pasó Porque de repente todo se murió Hace mucho tiempo no sé nada de ti Pero ojalá que te esté yendo mejor que a mí La tristeza me acongoja, la pierna se me afloja Mi alma de la tuya todavía no se despoja Quisiera confesarte que te he superado Pero solamente a mí mismo me ha engañado La casa se siente fría Yo te fui yo quema En la cama de dos plazas Escribiéndote más temas Si supiera que sin ti ya nada es lo mismo Cambio mi orgullo y mate mi machismo No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que conmigo no quieres volver Como mi alma gemela Te presentaste Todo un mundo de colores Me pintaste Y hoy no estás ¿Para dónde vas? Una falta de respeto Dormir con frío Y no contigo Estoy perdido En un pozo estoy metido La mañana es diferente Sin tu presencia Inolvidable como un amor de la adolescencia Quizás despierte A kilómetros de ti Pero queriéndote Muy cerquita de mí Cancelaría Todos mis planes Cuenta el de verte Y que me llames Pero todo diferente Por mi arrogancia Dicen que a veces No tiene cura la ignorancia Ya 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 Gael Flawless victory Ya Ok Ey Quisiera Que por lo menos Escuches esta canción Ja Ya Ya Que por lo menos Que por lo menos Gracias por ver el video.